Bueno, yo me considero un animal de ciudad, la verdad. Me pone un poco el asfalto. No me imagino viviendo apartada. Es como la puerta al gran cambio. Con toda la frivolidad de las tendencias y a la vez las manifestaciones. No sé, me encanta. La mujer le mata y luego se pega un tiro. Pero... Retrocelestores siempre es mucho más divertido. Está bien. A ver, supongamos que se dedicaban a cazar aves y luego hacían abrigos con sus plumas. ¿Eso está mejor? Sí, es más lo que me imaginaba yo. Pues la mujer siempre fue ayudante de una gran modista. Pero su gran sueño fue crear su propia línea de ropa. De hecho, deshacerse de los cuerpos es la parte más divertida de todas las películas. Es como si todo el mundo se volviese un poco psicópata. No sé, es terrible, pero nadie quiere que se encuentre asesino. ¿Sabes qué haría yo? Los convertiría en abrigo como castigo. Creo que es elegante. Yo me vine a un hit con muchísimo miedo. Pero la verdad es que ahora no me arrepiento de nada. Pues porque aquí en Alemania los enfermeros españoles estamos muy bien valorados. Y hay muchísimo trabajo. Y además los sueldos no tienen ni punto de comparación. Pues yo creo que el tío de la peli ha cometido un error. ¿Y eso? ¿Por qué lo dices? Pues porque se ha quedado con la otra tía en vez de con su mejor amiga. Por eso se llamaban amigas. Ya, pero es que es obvio que ella estaba enamoradísima de él. Si no, porque no estaba con nadie más. Además que cuando él la llamaba ella iba corriendo aunque tuviese muchísimas cosas que hacer. A ver Bea, si te gusta a alguien, se lo dices y punto. No estás ahí y ya está. Bea, me gustas. O sea, no es que me gustes, sino que así lo haría yo. Era un ejemplo, cariño. Bueno, te estás viendo mucho ahora con Tom, ¿no? ¿Habéis tenido algo o qué? Qué va. Es solo que estuvo un momento complicado. ¿Te refieres a cuando yo estuve en Suiza? Algo así. Bueno, pero ¿habéis tenido algo o no? Admitir que has estado con él. Te lo has tirado, ¿no? No sé por lo que debes de estar pasando, ni sé cómo eres, ni voy a poner una denuncia por 10 euros. Si quieres puedes cogerlos, o si lo prefieres podríamos gastarlos en unas cañas y unas tapas y me podías contar por lo que estás pasando y quizás te pueda ayudar eso más que estos 10 euros. Si no, cógelos y te prometo que no voy a mirar atrás. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tal? Hola, Gala. Sí, la verdad que sí. ¿Qué te guardo en las revistas de cine y todo? Muchas gracias, pero tampoco hacía falta. ¿Has estado liado con una película o algo? No, es una larga historia y tampoco quiero aburrirte. Para nada. Si las historias largas son las mejores. Y mucho más si la cuenta el más ilustre de mis clientes. Ya, bueno. Yo soy capaz de devolverte toda la inspiración. Si pasas esta noche conmigo. No sé qué decirte, la verdad. Tú confía en mí que por algo, Gala también era, vamos a ir allí, ¿no? Vale, creo que otra opción no tengo. Pero te pongo a dos condiciones. La primera es que tiene que haber música. Qué guapa. Nos vamos a saltar las reglas ahora. ¿Ah, sí? Sí, ahora voy a hacer yo la pregunta. Bueno, voy a hacer... A ver si eres capaz de... Yo digo que es mentira que eres capaz de... Con una magdalena entera en la boca decirte quiero. ¿Te entera? No, cómo es. ¿Te entera? No, no, no. Te quiero. No quiero. No quiero. Pero con más cariño que no te entera. No, no te jodas. Cuando era pequeña, copié en un mapa a lápiz, en plan, pues yo qué sé, todos los países, con sus capitales y tal, el día del examen, de geografía. Y no me pillaron y desde entonces no tengo ni puta idea de dónde está ningún país. Mentira. Bueno, algún país sí que sé, pero la gran mayoría no. Una vez que nos peleamos, me fui a una fiesta y había un chico muy majo con el que estuve hablando toda la noche y al final de la noche me besó. ¿Verdad? Pero que fue solo un beso tonto. Sí, ya. ¿Qué? Que no necesitamos todas esas normas. ¿Lo sabes, no? Ah, no. Pues no. La idea de que esté todo totalmente normatizado, lo horroriza. ¿No sería más fácil que todo el mundo dejas en paz a los demás y ya está? Parece que la gente se entretiene molestando a los demás. Ese hombre jamás debe tratarte así. Nadie se merece que lo traten así. Tía, es que en tu caso es hasta preocupante porque si no puedes ni controlarlo, aunque a mí eso me pone un poco cachondo. Todos los días la misma historia, la misma gente, la misma mesa. Eh, Daniel, ya son las once, ¿por qué no vamos a desayunar? ¿Qué me parará a la mañana? Ya te lo digo yo, seguro que se me queda el ordenador pillado. ¿Será capullo? Qué cariñoso está hoy, ¿no? No. Estará borracho ya. Pues ¿sabes qué? Que me encantaría no poder evitarlo. Me encantaría follarme a ese. Y a ese. Y a ese también. Agita las alas. Hola. Hola. ¿Me das un poco de eso? ¿Pero qué cojones acabo de ver? ¿Dónde está la obra maestra? A ver, que yo la vea. Un drama de un tío que es una cebra. ¿Eh? Con traumas infantiles. Todo mezclado con música de Beethoven. Y sin decir nada. ¡Nada! Me cago en la... Yo 45 minutos esperando a que me des una solución. Que me da igual que haya habido un error de la conexión. Yo pago todos los meses para poder soñar, ¿sabe usted? Una mierda le voy a contestar yo ahora a una encuesta. Cariño, ¿este vestido me hace gorda? No. ¿Y qué opinas? Eh... Me gusta. Te sienta genial. Estás guapísima. Y creo que te hace parecer más esbelta. ¿Quieres decir que este vestido me hace parecer menos gorda de lo que realmente soy? Estoy un poco nerviosa. No te preocupes, es normal. Simplemente mirémonos a los ojos durante un instante. Vale, ya tenemos lo que necesitamos, chicos. ¡Buen trabajo! Oye, ¿pero qué haces? ¿Pero quién te ha pensado que soy yo? Cariño, que está a punto en pena el diario de nuevo. Y sabes que me encanta verla contigo. No es nada. Hoy hay fútbol. Madrid-Balsa. Pero si a ti nunca te ha gustado el fútbol. Pues ahora sí que me gusta. Me encanta. ¿Pero qué me gusta? Pero... ¡Eso es maravilloso! A mí también me encanta. Pero siempre me da vergüenza decírtelo. ¡A la Madrid! ¡A la Madrid! ¡A la Madrid! ¡A la Madrid! No me gustan tus ojos. Pero... Tus manos tampoco. Las tienes demasiado pequeñas. Pero si siempre has dicho que te gustaban pequeñas porque así parecía que la tenías grande. Pues no, era mentira. Y tu pelo tampoco me gusta. No me gusta. No me gusta el pelo. Me gustan las mujeres calvas. Entonces no te gusta nada de mí. No. Me das asco. No te gusta nada de mí. Y aún así me quieres. A mí me pasa lo mismo. Nuestro amor va a durar para siempre. Pues tía, es que no hay más camas libres y vas a tener que dormir en el sofá. Ojo, vaya. Bueno, si quieres podemos dormir las dos juntas en mi cama y... ¡Fiesta de pijamas! ¿Pero qué haces? Esto no es lo que parece. Ah, sí, sí. Es exactamente lo que parece. ¿Te gustan los hombres? Sí, me gustan. Me gustan. Dios, tengo el novio perfecto. Me acabo de comprar unos modelitos súper sexys. Así que ahora nos lo probamos y hacemos desfile. ¡Noche de chica! Bien! ¡Noche de chica! ¡Noche de chica! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.